Endulzando tu corazoncito Perú Luna de miel Amaro Velasco El picaflor del sentimiento Siempre con tu bendición Mateo Velasco Nermeo En el cielo Y con cariño Para ti, lindaís La princesa del zapateo Gonzalo, Gonzalo Y con cariño Y con cariño Quien llora para Joel Orozco Traspasando fronteras Así Y con cariño Y con cariño Ey chiquita bonita Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Pégate a mí Chachá Vamos bailando bandita Y los amigos son La mano arriba La mano arriba No tengo nada Ni un vaso de agua Que tomar No tengo nada Ni un vaso de agua Que tomar Que voy a estar invitando Pastos a nadar Que voy a estar invitando Pastos a nadar Con tanta pobreza en esta vida Ya no alcanza para cerveza Cañecito de tomar Pero pasando la vida Eso sí Eso sí Para un rato no faltará Cualquier remiento Si para un rato no faltará Cualquier remiento No importaría si el pache Fuera de otro color No importaría si el pache Fuera de otro color Cuidado por romper mi corazón Guambrita Porque si no Un parche nuevo me he de buscar Y de tu amor De tu amor me he de olvidar Ya verás Ya verás Ayer tuve, tuve, tuve Y ahora no tengo nada Ayer tuve, tuve, tuve Y ahora no tengo nada Que feo has sabido ser, tener Y quedar sin nada Que feo has sabido ser, tener Y quedar sin nada Ay, cuando tenemos platita Sobradito andamos Pero después Todo que ha visto Quieres llevar, bandido Y han dicho a mí que el matrimonio Es como el banco Y han dicho a mí que el matrimonio Es como el banco Tanto mente y saca Se pierde el interés Tanto mente y saca Se pierde el interés Por eso no me caso yo Ay, responsabilidades Compromisos Hay que pagar aquí y allá Eso sí que no Eso sí que no Trabajador el hombre Que brilla como el oro Trabajador el hombre Que brilla como el oro Porque en sus manos Siempre tiene su tesoro Porque en sus manos Siempre lleva su tesoro Vuelve la cintura Vuelve la cadera Así, así Ay, qué rico Babrita Y nos vamos para Mucho Mamba Óyeme No volverte a comer Sin miedo al éxito En el palito Limón de porcuya Y hacele lisana La dama de la cumbia J.F. Producciones Joel Fernández Ensechura Gózalo, gózalo Y en Chulucanas Almilcal, Córdoba, Peña Y su proyección norteña Es otra cosa El Picaflor Estudio Amaró Velasco L.R. Records J.F. Producciones Música 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 Música